Es muy parecido, ¿eh? Sí, muy parecido. Es muy parecido. A ver quién está. A ver, a ver, a ver. A ver, bienvenida. Bueno. Adelante. Qué linda. A ver quién es. Qué linda, pero acá no vino a la puerta que era su modelo. Vino a la de Parecidos. Ah, muy bien. A ver. ¿Y a quién se parece? A ver. Ah, y por un Viaja a Europa viniste. Puede ser. ¿Te anotás en el 3STV por un Viaja a Europa o te anotás para mover al grandote para equipar tu cocina? Sí. Heladera, microondas, cocina. Sí. Pero ella quiere Viaja a Europa. A ver. A ver, a ver. Ah, y ya sé. ¿Quién? Julieta Venegas. No. ¿No? No, mirá. Había algo en las cejas, muy Dios, Julieta Venegas. Sí, puede ser. Mientras he jurado, piensa. Tengo otro. ¿Vos tenés Valen? ¿No es la que siempre decimos y nunca viene? ¿Y ahora vino? A ver, para mirar ahí. A ver, a ver. Mira ahí. ¿Quién? Flor Vargasoli. No. ¡Ay, es re! ¡Ay, sí! Oye. ¿No? ¿Ya ves quién iba a decir yo? ¿Quién? A ver. Mirá. Valeria Bertuccelli. Ah, sí. Pensé que iba a decir la hermana de Leuco. O sea. Pero Bertuccelli no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y quién es? Pero ella pone cara como sexy. Es en actitud sexy. Sí, tiene un lomazo aparte. Ah, está bien lo que dice, sí. La actitud sexy. Ah, va por ese lado. Es alguien sexy. ¿Es nacional? Puede ser. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? Es Silvina. ¿Qué? Con el pelo planchado. ¿Silvina? Vení, a ver, vení. Total no se escucha a nadie. No se está dando cuenta de nadie. Nadie, no. Nadie. A ver. ¿Te puedes sentar al lado de Silvina? Pero que sin que se note que te estás sentando al lado de Silvina. Claro. Ahí va, ¿eh? A ver si es parecido. Yo no sé, no. Acá al lado. Habría que ver, a ver. Bueno, ahí tiene una buclera hoy, pero... No, yo no la veo. Sí, son iguales. Sí, con planchita. ¿Sabés que la veo más parecida al otro lado? A ver, como ve la cámara. A ver. Así como que para más a tu izquierda, más, 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 más. Ahí. Bueno, mirá. Ah, mirá. A ver si se enreís. Mirá. Cuidado ahí, ¿eh? No, porque, mirá, volvé al otro lado. Yo no sé si es más de ese lado o más del otro lado. A ver. ¿Vos qué decís, Drago? Hay los dos, ¿no? Es una mezcla de las dos. Claro. Hay muchas también. Hay una muriega también. Claro. Es verdad, hay una muriega también. Pará, ¿sos Silvina? No. ¿Sos Barbie Franco? Sí. ¡Ay, qué bien! Mirá, ve que estaba ahí. Estaba cerquita. Barbie con Barbie. Claro, mirá. Ay, mirá. Pará, no pones el cuero. Tenías razón, ¿eh? Igual. Tenemos un aire. Tengo la nariz. Hay algo. ¿Y te dicen que te pareces a Barbie? Le dicen, sí. Sí. Sí, muchas veces. Y ahora que la ves, ¿te ves parecida? Sí. Sí, me veo parecida. Y necesito ya hoy, también, todas esas cosas. Pará, pongan, vengan, vengan, así las vemos como de frente, cara con cara. No, 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 a mí ya vino mi parecido y es un flash. ¿No es un flash encontrar tu parecido, Barbie? Es igual. Bueno, me faltarían los tatuajes, pero... ¿Qué tatuaje? ¿Vos tenés tatuaje? Tengo, tengo, tengo acá. Ah, claro. Ah, claro. Ay, sí, hasta las piernitas somos iguales. Mirá. Mirá. Sí, sí, es verdad. Hermana, déjeme. A ver, a ver, para por ahí, pónganse cerca. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí va. Ah, 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 en la sonrisa hay algo. Sí, 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 sí. 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 A ver, la foto, para tener la foto de Barbie, porque Barbie, quiero ver qué foto eligió la producción tuya. Me intriga mucho. A ver, ponés la foto. Qué miedo. Ah, sí. Ahí tenía un toque de filtra, pero bueno. ¿Le puedo decir algo? Permiso, ¿eh? A ver. Voy a poner esto atrás de la oreja. Ahí va. Y como ahí, así estás parecida. Claro. Ahí. Eso. Barbie Franco. Es que le pido el número, así. Obvio. Mirá vos. Olvidó. Te mando por ahí. Claro, Barbie, Barbie Franco, Barbie Franco está también más.